Es un año que tiene sus grandes escenarios también, como ocurre normalmente con todos los años, pero este me afecta a mí de una forma especial. Este año, sin más lejos, se cumplen cien años del estreno de El amor brujo de Falla y también del estreno de la película de Griffith, El nacimiento de una nación. Cien años del nacimiento de Ingrid Bergman, de Oso Mueves, de Santiago Carrillo, de Luchet, y se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana, del nacimiento de Teresa de Ávila. Y mil años del nacimiento de Gisberga. Gisberga, ya sé que ha sido entrada, como dice mucho, pero Gisberga fue la primera reina de la Habana, esposa de Ramiro I. Eso no se les entusiasma más que a ustedes, por lo menos. A mí tampoco. Dijeramos, me produce grandes alteraciones emocionales, pero me van a disculpar, no encontré nada mejor en Wikipedia para vender los resultados. Y es claro que, tal vez, se cumplen 50, dejéramos mi asunción posicional. Es claro que no hay que ponerle una acta de supervivencia, la resistencia absoluta, al abandono, aunque para poder llegar a estas alturas del partido, debo agradecer mucho a mucha gente, a todos los que me han hecho posible, que son muchos, y me han permitido poder dedicarme a un oficio que me divierte, me llena, en el que me aplauden, en el que me pagan bastante bien. Todo ello hace que realmente me sientan satisfechos de estar vivo y de poder estar en condiciones para poder seguir haciendo. Algo que les desearía a todos ustedes, que les ocurriera, que tuvieran un trabajo que les gustaba, ya la palabra trabajo es bastante jodida para que el cielo no te busquen, que les abundiera, cuando lleguen por la mañana a todos. Gracias a todos y especialmente gracias a ustedes que están representando este genérico maravilloso y sin el cual oficio le ha sentido que se llama el público. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!